Es algo que lo hacemos con mucha pasión, esto realmente es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo pero con muchas ganas porque lo disfrutamos mucho. Cuando vas a emprender algo no es fácil, pero si realmente están seguros de que es eso lo que quieren hacer, que eso es muy difícil, hay que encararlo, no hay mucho, dudas van a haber, problemas van a haber, pero creo que a cada uno sabe si le pica realmente adentro que es por el camino que quieren ir entonces no hay otra cosa que darle para adelante, por lo menos en lo personal es eso y después si los motiva esta cuestión de la inquietud de hacer o de innovar o de buscar cosas distintas que no lo dejen de hacer desde ya, desde ya porque da resultados, sí da resultados. En principio yo arranco haciendo un taller de domos que después de que me insistió mucho el cuñado de un amigo, Marc, en que los domos era la construcción del futuro y me insistía con que hiciera el taller, con que hiciera el taller hasta que bueno en un momento me anoté, lo hice, luego comencé de manera jovista a hacer domos como para aplicar todo lo que había aprendido y bueno y en ese proceso apareció Lea, tenía la idea de hacer su casa domo. Hacer mi casa en forma de domo surge por resolver una cuestión habitacional prácticamente básicamente fue por ahí el hecho de tener mi casa luego de buscar entre diversos sistemas constructivos yo quería alejarme de lo tradicional por una cuestión personal quería hacer otra cosa básicamente y de golpe era, claro, esto también puede ser y bueno, si no lo hice nunca quiero ver cómo es y realmente cuando empecé a investigar un poco cuando conocí a Martín empezó a contar y investigué un poco más me di cuenta que era posible a lo que yo quería tener este lugar, esta espacialidad en un lugar chico me pareció casi una locura porque hacer una casa era una responsabilidad muy grande detrás de la vivienda de uno está también todos los sueños todos los deseos que quiere realizar o sea, me parecía que era demasiada responsabilidad para hacerlo solo y en eso se me ocurrió decirle a Lea de que trabajáramos en conjunto su casa Fue el prototipo inicial, fue como el conejillo de Indias desarrollar algo que iba a tener mucho de lo que íbamos a hacer después es como hacer una vivienda, tiene instalaciones, tiene que tener mayor confort tiene que tener alturas determinadas tiene que tener espacios realmente habitables y cálidos tiene que tener materiales que sean comunes y que sean también amables para cualquier usuario ese era adaptar lo que es tradicional a algo que era nuevo y todo eso es una búsqueda que era un desafío porque a partir de resolver algo como una casa con todos los detalles y todo lo que tiene después eso nos iba a permitir cualquier otro tipo de estructura que hiciéramos hacer poder resolverlo, así que era, fue, sirvió Amo mi casa Sí Modomo nace como una empresa para dar no solo respuestas habitacionales sino también espacios contenedores y nos dimos cuenta que a través de esta estructura este tipo de estructuras geodésicas, era posible una versatilidad para resolver todos estos temas que nos cerraba desde varios puntos, entonces empezamos a investigar sobre esto Nuestro plus es el hecho de poder intervenir en los espacios aprovechar obviamente el sol, la sombra, o sea, toda una mirada del espacio y del entorno natural y en el que lo vamos a desarrollar que es otra cuestión también que es uno de nuestros pilares ser muy respetuosos con el medio ambiente por lo tanto también tratamos de que todo lo que hacemos en los espacios que desarrollamos tengan el menor impacto, tratamos de utilizar materiales del entorno nos dimos cuenta que sirve tanto para habitar como para hacer espacios donde se requiera resguardo puede ser en una obra, en un evento, en alguna situación privada permite justamente la capacidad de construirlo, o sea, armar todo en un lugar, llevar y montar por ende se puede montar prácticamente en cualquier lugar y todas estas cuestiones de versatilidad que tiene el sistema nos hizo investigar y meternos realmente a fondo con esto hemos tenido constantemente proyectos, incluso al finalizar ya tenemos otro trabajo para seguir adelante entonces en ese sentido la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido dar un salto la verdad que cuantitativo en cuanto a la cantidad de domos que estamos fabricando y en eso también lo bueno de la evolución de nuestros clientes de que se encuentran muy felices del trabajo que estamos llevando adelante de cómo están quedando la terminación, la calidad del trabajo que estamos desarrollando y también en eso, como te decía antes, la cuestión de que nosotros esto lo hacemos con mucha pasión por lo tanto si el cliente también está contento para nosotros es un doble plus me encanta, me encanta porque a mí lo que disfrutamos acá en nuestro paisaje, el río, de mi niñez estoy influenciado por mis padres del tema del ambiente, así que sí, sí me encanta trabajar con los muchachos en ese sentido está muy bueno, es otra cosa no, en dejar no, nunca, sí hubo momentos difíciles, uno fue cuando llevamos adelante el proyecto de nuestro propio glamping que lo desarrollamos en Pehueña, nos metimos en una deuda muy importante para nosotros apostando a que lo íbamos a recuperar con el funcionamiento del espacio, con el alquiler de los domos por día está todo muy lindo pero cuando afecta a tu economía y cuando ves que no vas a poder llegar a fin de mes ahí la cosa se pone cuesta arriba, pero insisto en el trabajo en equipo y en el poder ir apoyándonos no solo entre nosotros sino que también el apoyo incondicional que tenemos de nuestra familia eso es fundamental para poder llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento emprender como todo proceso nuevo y de conocimiento implica a veces sacrificios, implica a veces meterse en lugares donde uno no conoce, cosas nuevas pero era un desafío, creo que los dos queríamos en este caso con Martín que como emprendimiento intentar dar soluciones no es un camino fácil pero sí me parece que es importante animarse porque deja mucha satisfacción poder hacer lo que a uno le gusta poder ponerle además del sacrificio y de la constancia la pasión de algo que te da satisfacción me parece que eso es muy importante, encontrar lo que a uno le guste y dedicarse a eso me parece que es la mayor apuesta que uno puede tener en la vida buscamos difundirlo, buscamos perfeccionarlo pero que llegue lo más posible a todos, eso es un buen objetivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!